El parecimiento que pueda tener usted, no importa de enfermedad, parecimiento de cualquier índole, si usted confía en Dios y ha creído en que Él es su Salvador, Él lo va a guardar siempre, todos los días, hasta el propósito del día cuando Cristo retorne por su iglesia. Así le está diciendo Pablo a Timoteo esta mañana, y le dice a usted también, y nos dice a nosotros, tengamos crédito en Dios, confiemos en su palabra, además Él conoce el propósito que tiene para cada uno de nosotros, y nos ha guardado siempre del día del mal, del día de la enfermedad y de la angustia, para prepararnos para el día de la bendición y de la gloria eterna en Cristo Jesús. Buenos días Honduras, bienvenidos a la primera emisión informativa del país, TN5 Matutino, con esa energía, con esa fuerza, que caracteriza a este equipo informativo, ya preparado en diferentes ciudades del país para darnos a conocer los últimos hechos en las patrullas TN5, ha preparado Orny Martínez en San Pedro Sula, Naú Monge en La Ceiba y Tony Munguía en la capital. Tony, un comerciante recibió un atentado en las últimas horas en una populosa colonia capitalina, cuéntenos más de su historia, buenos días. Muy buenos días Ramón, qué gusto saludarle a esta hora de la mañana, así es, estamos hablando que en la colonia Kennedy, pues lamentablemente un comerciante ha recibido un atentado criminal, pues sicarios se le han disparado en reiteradas ocasiones, y vea usted, él mismo condujo su carro hacia el hospital escuela, pidió auxilio, y es ahí donde un guardia de seguridad del hospital escuela, pues lo metió a la sala de urgencia, esta persona pues ha sobrevivido de milagros, veamos a continuación esta historia. Una camioneta color negra con registro de placas HBL G7200 fue tiroteada esta noche en un sector de la populosa colonia Kennedy, el reporte preliminar de la Policía Nacional establece que a bordo de esta iba un ciudadano que recibió al menos dos disparos, mismo que le produjeron heridas graves, la víctima a quien se le omite su nombre por razones de seguridad se fue conduciendo hasta llegar al hospital escuela pidiendo auxilio, al momento de estacionar su vehículo en las afueras del centro asistencial, un guardia lo ayudó para luego ingresarlo a la sala de emergencias, según un informe recabado del ciudadano es un comerciante de la zona y se desconoce hasta ahora, cuál sería el motivo de dicho ataque que habría recibido. Por portar ilegalmente una pistola calibre 38 fue detenido un hombre en el sector de la aldea Tamara Francisco Morazán, se trata de Nahum Romero López, originario de aquella zona, quienes policías preventivos lo detuvieron, al momento de su captura se le encontró además copias de expedientes que establecen que López iba a firmar cada semana a los juzgados de Tegucigalpa, el hombre estará siendo puesto ante los tribunales de justicia para que responda por el delito de deportación ilegal de armas y asimismo confirmar o descartar si con esta arma habría ejecutado cualquier hecho sangriento. Por alcoholismo crónico habría muerto un señor dentro de esta casa hogar en el barrio Villa Adela de Comayagüela. El hombre estaba siendo tratado de dicha enfermedad en este mismo sitio, sin embargo el pronóstico de vida para él ya era muy corto, esto por el avance de la misma. Para hoy se tiene previsto levantamiento cadavérico por parte de medicina forense ya que se desconoce el por qué no se hizo en horas de la madrugada. En las últimas horas un miembro de las Fuerzas Armadas murió producto de un accidente registrado en Marcalada Paz. Se trata de Alex Román Pérez quien murió hace tres días pero que su cuerpo fue llevado hasta aquel lugar sin la autopsia previa por parte de medicina forense. El Ministerio Público junto a un equipo de forenses hasta ayer en el día hicieron el levantamiento en medio del funeral que se le estaba realizando. Nos mantenemos pendientes porque hay noticias de último minuto en los próximos minutos Ramón. Regresamos con usted. Vamos a la ciudad de San Pedro Sula, Orling Martínez. Resumen de la patrulla TN5. Buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute. Buenos días a todos los televidentes de TN5 Matutino. En la patrulla de la zona norte del país dos personas se encuentran desaparecidas. Un menor de edad en el departamento de Lloro y otro hombre que salió de su casa a hacer algunas diligencias y no ha regresado. Esto ocurrió en las bananeras de la Lima Cortés. Nuestro compañero Cristian Baide nos presenta los detalles. La patrulla TN5 de este día la iniciamos con un accidente vial ocurrido en el boulevard del norte de San Pedro Sula en el que un mototaxista resultó lesionado luego de que impactara contra una baranda de concreto a pocos metros del puente sobre el río Blanco. Se trata del ciudadano Miguel Ángel González de 50 años de edad quien en aparente estado de ebriedad cruzó la mediana del boulevard del circuito norte e impactó de frente en la base. Afortunadamente se transportaba solo y una ambulancia de la unidad médica de emergencias UME llegó para ser atendido y trasladado a un centro asistencial de la ciudad por posibles fracturas en su cadera y costillas. En otra información un hombre es buscado por sus familiares desde hace varios días. Se trata del joven Marvin Giovanni Caballero quien labora en una finca bananera de la Lima Cortés y de quien no se sabe nada luego de salir a cobrar su pago desde el pasado viernes. Para información sobre su paradero sus parientes piden la colaboración llamando al número de teléfono 9732 2239. Caballero fue visto por última vez en el campo Tibombo de donde es originario. Y también un menor de edad es buscado por sus parientes desde el pasado sábado luego de que supuestamente se fugará de su vivienda en Lloro, cabecera departamental con el mismo nombre. De acuerdo a sus parientes este niño de nombre Josué Armando Suárez Martínez estaba en el Progreso Lloro u otra ciudad de la Costa Norte por lo que se solicita a la ciudadanía la colaboración para brindar información de este menor llamando al número de teléfono 3259 7185. Bien estas fueron las principales noticias cubiertas anoche y esta madrugada licenciado envío micrófonos a estudios principales buenos días. Mientras tanto Nahum Monge nos da el resumen de la patrulla TN5 zona atlántica del país buenos días. Muchas gracias Ramón Descartes Matute, televidente de TN5 Matutino. Conozcamos el recorrido en la patrulla TN5 que nos ha preparado nuestro compañero Gustavo Ustil que deja varias personas detenidas en las últimas horas por parte de las autoridades policiales. Iniciamos la patrulla TR5 en la Ceiba Atlántida. Funcionarios policiales asignados a la UDEP número 1 logran la captura de tres personas sospechosas por varios delitos. Los tres detenidos son originarios y residentes en la ciudad de la Ceiba en el departamento de Atlántida. El primer detenido es un jornalero de 42 años de edad a él se le dio detención por tener orden de captura pendiente por suponer lo responsable del delito de maltrato familiar en perjuicio de su propia madre. El segundo detenido cuenta con 32 años de edad en cumplimiento a una orden judicial por suponer lo responsable del delito de quebrantamiento de medidas y desobediencia desde el 9 de octubre de 2014. Por último se le dio captura a una persona de 28 años de edad quien fue aprendido por tener una orden de captura pendiente por suponer lo responsable del delito de quebrantamiento de medidas. Según orden judicial girada el 17 de febrero del año en curso. Además con el fin de continuar con resultados positivos las autoridades policiales continúan durante la noche de ayer con operativos que van encaminados al cierre de ciudad en la denominada operación candado. Que consiste en el cierre de las entradas y salidas así como sectores conflictivos de la novia de Honduras. La unidad médico de emergencias UME realizó varios traslados prehospitalarios en la noche de ayer y madrugada de hoy al principal centro asistencial del Hospital General Atlántida por diversas patologías médicas. Hasta aquí la patrulla TN5. Buenos días. En lo más importante en el recorrido de la patrulla TN5 nos mantendremos pendientes para brindar mayores detalles en torno a información de suma importancia desde esta zona del Atlántico del país. De momento regresamos a Tegucigalpa. Vamos a la primera pausa. Cuando regresemos el Congreso Nacional de la República aprobó anoche fondo especial de más de 240 millones de lempiras para subsidiar tarifa en el servicio del transporte urbano. Ya regresamos. Congreso Nacional aprueba fondo especial de 240 millones de lempiras para subsidiar tarifa en el servicio del transporte urbano del país. Tercer país de Centroamérica reporta casos de la viruela del mono. Ante este peligro epidemiológico, ¿cómo se preparan autoridades sanitarias de Honduras? Colegio Químico Farmacéutico de Honduras advierte compras ilegales de medicamentos y vacunas en el sector público. En populosa colonia de Tegucigalpa fue tiroteado un comerciante y como pudo, con sus propias fuerzas, llegó al hospital escuela a recibir atención médica y recibió el auxilio de la seguridad del establecimiento de salud. Seis de la mañana, un minuto. Ayer el Congreso Nacional de la República aprobó una importante iniciativa de ley que va encaminado precisamente por unanimidad. Lo aprobaron en tercer debate una amnistía más para migrantes extranjeros en tránsito hacia Norteamérica por los próximos seis meses en Honduras. Lo anterior tiene que ver con una sanción administrativa que pagan los inmigrantes al Estado, según la legislación nacional que ingresen de forma irregular por suelo hondureño. Se reformó el artículo 1 del decreto legislativo número 42-2022 que contiene la amnistía migratoria para eximir del cobro del pago de sanciones a los migrantes que transitan por el territorio hondureño en situación de irregularidad. En ese sentido, los extranjeros en condición irregular por el suelo nacional deberían de pagar una cantidad de dinero al fisco hondureño. Vamos a Tocoa, departamento de Colón, está preparado el periodista Héctor Madrid a propósito de una de las masacres que se originó ya varios años ahí en ese sector de la zona atlántica de Honduras y que en esta ocasión fueron 14 miembros o 11 miembros familiares del excomisionado de la policía Henry Osorto Canales. Se cumplen 14 años de esta masacre. ¿Qué elemento maneja? Héctor, buenos días. Buenos días, Ramón. Bueno, específicamente, bueno, ayer 3 de agosto se cumplieron 14 años de la masacre que ha dejado, que enlustó a una familia. Pues, mire, después de 14 años pudimos ingresar al lugar de la tragedia porque hay una zona restringida, pero logramos hablar con la única persona que fue enjuiciada por este caso. Me refiero al señor José Isabel Morales. Él cuenta la historia. Dicen que fue un enfrentamiento entre campesinos y guardias de seguridad. Ahora, también nos explica qué van a hacer con esta casa abandonada, que, bueno, eran 13 manzanas de tierra cultivada más la casa de habitación y que ahora está en poder de miembros del movimiento campesino de la WAN-MCA. Escuchemos a Chabelo. Bueno, supuestamente, supuestamente, nunca se sabe la realidad, porque sinceramente de aquí salió un ataúd que nunca supo qué llevaba. En verdad, cuando alguien muere, se enfoca con una cámara y enfoca el ataúd qué es lo que lleva. Y ese ataúd nunca fue descubierto qué era lo que llevaba. En verdad, supuestamente dicen que fueron 11 muertos. Eso nunca se sabe. La realidad, solo Dios sabrá. Bueno, gracias a Dios, en mi vida llevo una experiencia muy, muy dura, porque en verdad nunca yo había sido capturado por la policía. Un enfrentamiento entre seguridad de género y los hortocanales contra a los campesinos. ¿Ustedes querían recuperar tierra? Las tierras estaban cedidas a los campesinos. Esta parte más bien estamos viendo a ver si le demolemos esto más bien, porque en verdad esto trae un recordatorio muy tremendo, tanto como para los campesinos, como tanto para el señor Henry Osorocanales, porque en verdad a mí me dio pesar lo que sucedió aquí, porque en verdad nadie se merece morir. Bueno, es lo que decía una de las personas que fue enjuiciada, tuvo cinco años presa por esta supuesta masacre que hubo en este lugar, Ramón. Y bueno, esto es un monumento prácticamente a esa lucha campesina, monumento negativo, porque 11 personas murieron, más un supuesto campesino que murió también en el lugar. Es lo que tengo en el departamento de Colón, con usted nuevamente en los estudios de TN 51 Sigalpa. Buen día. Gracias, Héctor Madrid. Claro, son secuelas de una de las tristes historias que se suscitaron ahí en el departamento de Colón. Claro que recordamos esto y esperamos entonces que siga reinando la paz, que es lo más importante en esta zona del país. Gracias, Héctor. Ahora pasamos al departamento del Paraíso, a la ciudad de Danlí, porque el director de un centro educativo está denunciando esta mañana su preocupación, porque delincuentes comunes, la delincuencia común, ha pretendido ingresar al centro educativo, ¿sabe a qué? A vender drogas. Y esto pone en alerta a la Policía Nacional, a los entes investigativos del Estado, para que se acerquen a este centro educativo y puedan dar seguridad precisamente que es lo que está solicitando el director de este centro educativo, repito, en la zona oriental del país. Jorge Ramírez, denos detalles de la noticia. Buenos días. Buenos días, buenos días, licenciado Ramón Matute, primero con la noticia. Ramón, bajo ese contexto, bueno, preocupación aquí en la zona oriental, porque se están dando estos casos de manera recurrente. Bueno, el licenciado César Aestas es el director de este centro educativo, no está completamente seguro, pero que hay fotografías. Él dice que intentaron o ingresaron. Escuchemos sus declaraciones, hace el llamado a la policía, él ya se maneja en el caso, para ingresar ahí o meter estupefacientes, pues, para ofrecer a los escolares. Una, por seguridad. Ya estamos levantando lo que es la cerca perimetral, porque se nos presentaron unos obstáculos. Querían o quisieron o intentaron o lo hicieron, metieron droga al centro educativo. Entonces, nosotros, preocupados, optamos por cerrar lo que son las partes laterales y el centro de nuestro centro educativo. Y, por ende, pues, ahora, si alguien lo quiere intentar, va a ser difícil, porque está bien controlado. ¿Quiénes intentaron? ¿Algunos pobladores? Personas allegadas, pobladores, verdad, que desconocíamos. Y también hicieron interrogantes. Algunos niños y esos niños llegaron con temor, el cual, pues, nos presentaron a nosotros el temor que tenían. Porque les tomaron fotos a estos niños y eran personas desconocidas. Incluso, pues, nos dieron hasta la fotografía. Nosotros las entregamos a la policía para que determinaran o detectaran a ver si eran conocidos. Y, en realidad, uno de los policías nos expresó que se parecía bastante con uno que ellos también andaban en sus teléfonos. Bueno, esto en las últimas horas, Ramón, también. Le comento que allá, en lo más recóndito del departamento del municipio de Danlí, en Buenos Aires, número 2, estas imágenes que nos hicieron llegar exclusivamente para TN5 Matutino. Mire cómo usted está esta casa, Ramón, que desde ETA y OTA, estas familias vienen solicitando ayuda que nunca llegó. Todo se dio en la casa, en los menesteres, todo esto fue soterrado. Ellos están prácticamente en la calle, Ramón. Hacemos el llamado para las autoridades competentes, a los diputados, a la corporación de pleno, para que apoyen a estas familias que están completamente en la calle. Podemos ver en las imágenes que quedaron sin nada. Soterrada su vivienda. Esto a raíz de las constantes lluvias que se han suscitado en las últimas horas aquí en la ciudad o en el municipio de Danlí, en varias partes del departamento del paraíso Ramón Matute. Bien, gracias al periodista Jorge Ramírez. La policía debe de investigar esto que se está denunciando en el Matutino esta mañana porque la intencionalidad que tenían estos delincuentes era meter droga a este centro educativo. No sé si para comercializarla. No sé cuál sería el objetivo, pero creo que con la denuncia del director deberían de proceder inmediatamente a una investigación. Karen Sauceda está listo el comité cívico de la Sultana del Sur previo a la celebración de las fiestas patrias. ¿Qué están haciendo en estos momentos ahí en Choluteca para las fiestas de aniversario de independencia de nuestro país? Buenos días, Karen. Después de dos años se reúnen las fuerzas vivas para conformar el Comité Cívico Interinstitucional representada por la directora departamental de Educación Lesbia Espinal, quien al conocer su integración se juramentó para luego dar paso a los preparativos de las fiestas patrias. Ya tenemos ya conformado el COSIP para hacer las reuniones programadas un día a la semana para poder desarrollar el evento de las fiestas patrias. Van a desfilar las instituciones públicas y privadas. Solo los que quedan, aparte de esta celebración, es el nivel de prebásica por la gran cantidad de docentes que no han podido ser vacunados los niños. Y entonces, de las instrucciones que emanan desde arriba es que solamente van a desfilar el nivel básico y el nivel medio. Gracias a Dios ya lo estamos haciendo con tiempo para poder programar. Ahorita se ha juramentado la directiva y siempre somos parte de ello nosotros para poner a disposición todo nuestro personal y nuestro equipo para que todas las actividades que se programen se desarrollen de la mejor manera. El vicepresidente del Comité Cívico Quintín Soriano habló de la importancia de retomar los desfiles patrios y celebrar así el 201 aniversario de emancipación política. Tenemos que celebrar con mucho fervor las fiestas patrias porque aquí nace el redactor del acta de independencia, José Emilio del Valle. Después de dos años de pandemia, es justo que se haga un desfile. Yo motivo a todos los colegios públicos y privados que hagamos un esfuerzo porque esto ayuda también. ¿Ayuda a qué? Ayuda a levantar el autoestima. Desde Choluteca, Karen Saboseda, Telenoticias Matutino. Lo mismo pasa en Comayagua. Después de varios años de confinamiento, el Comité Cívico del Departamento se prepara para celebrar las fiestas patrias. Se encuentra la periodista Sandra Pérez en vivo esta mañana desde Comayagua. Buenos días, Sandra. Buenos días, licenciado Ramón Matutes y amables televidentes. Y en efecto, licenciado, me encuentro en el bulevar Cuarto Centenario. Este bulevar que por muchos años ha sido el escenario para que los centros educativos, kínderes, escuelas y colegios, pues hagan su recorrido en la antañona Comayagua. Precisamente el director departamental de Educación, el licenciado Emeldo Bustío, nos amplía. Bueno, ya iniciamos porque ya recibimos los lineamientos de la Secretaría de Educación para que iniciemos con la organización del Comité Cívico Interinstitucional Permanente. El día de ayer ya quedó integrado, así como una diversidad de comisiones que van a estar encargadas del desarrollo de esta actividad. También dimos a conocer la forma como vamos a celebrar las fiestas patrias en el año 2022, teniendo en cuenta bloques temáticos que van a prevalecer en esta celebración. Mosteriormente, vamos a reunirnos con los directores de los centros educativos para ya dar a conocer todo esto y que ellos empiecen a trabajar en los centros. Y déjeme decirle, amables de la evidente, el licenciado Ramón Matute, que desde, bueno, el fervor es tal que desde antes de Semana Santa y otros colegios después de Semana Santa empezaron sus prácticas. Y algunos ya me han dicho, licenciada Sandra o Sandrita, estamos listos para los desfiles en este 2022. Desde el Boulevard Cuarto Centenario, en la Ciudad Colonial, este es mi reporte. Regresamos micrófonos a Estudios Principales. Seis de la mañana, trece minutos, hay tomas, hay tomas esta mañana en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En vivo, Carlos Llanes, buenos días. Así es, Ramón, muy buenos días. Bueno, veamos con estas imágenes, confirmamos que ha amanecido tomada la Universidad Pedagógica Nacional aquí en Teucigalpa por parte del grupo de vigilantes, del personal de seguridad de esta institución, exigiendo pues se les cumplan los derechos laborales que se les han venido atropellando en los últimos tiempos. Se han ubicado en el portón principal, han puesto pancartas en las cuales están ahí detallando las razones por las cuales han decidido tomar estas medidas de presión después de varios meses de estar tratando de llegar a un acuerdo tanto con la empresa de seguridad como con las autoridades universitarias para que les cumplan estos derechos. Vamos a ver, hablar con alguno de ellos. A ver, amigos, los acercamientos que ustedes han tenido, han tratado ustedes de poder solventar esto de una manera más diplomática con las autoridades universitarias para que intervengan entre ustedes y su patrono. Sí, nosotros enviamos nota primeramente al gerente de la empresa Conal Security, Orlando Ariel Rivera Rivas. Fue el primero de mayo que le enviamos nota, que tenemos copia, donde le enviamos nota. Y esta nota también se le hicimos saber a toda la universidad, al rector, al vicerector y a todas las autoridades de la universidad pedagógica. Ellos tienen conocimiento de que no nos están cancelando nuestros derechos y están siendo violentados todos nuestros derechos como empleados de Conal Security. Bueno, estamos viendo acá que ni vacaciones, ni días libres, ni horas extras les están dando. No nos han cumplido con el aumento salarial ni la nivelación del mismo. No nos han pagado el retroactivo, que fue aprobado vía decreto 103 por el Congreso Nacional. También no nos han pagado 14, no nos pagan aguinaldo, no tenemos vacaciones, ni días libres. Tampoco nos han pagado los feriados, no nos pagan los feriados como debe ser y las horas extras. No tenemos seguro social y no tenemos ni bono escolar. Todos nuestros derechos están siendo violentados por nuestra empresa Conal Security. Bueno, con todo lo que ha dicho, pues es comprensible. A ver, amigo, ¿de qué manera van a permanecer así con las instalaciones tomadas el resto del día? ¿Qué es lo que ustedes piden? Vamos a estar a tiempo completo hasta que tengamos una respuesta positiva a favor de nuestros derechos. Vamos a estar permanentemente hasta que nos cumpla con nuestros derechos. ¿No entra nadie hoy? No entra nadie hoy. No entra nadie hoy. Tienen que pasar por encima de nosotros para que puedan pasar. ¿Clases suspendidas entonces? Porque ni estudiante, ni maestro, nada de personal. Ni suspendidas, ni autoridades, nadie puede ingresar a la UPN, tiene que pasar por encima de nosotros para que pueda ingresar alguien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, amigo. Muy claras las razones por las cuales estas personas han decidido tomarse las instalaciones de la universidad. Ya escucharon, no tienen prácticamente nada estos señores, ni vacaciones, ni días libres, ni horas extras, ni aumentos, ni seguro social. No tienen prácticamente nada, han violentado sus derechos laborales. Si observamos en este extremo izquierdo, pues aquí está todo. Bueno, asumimos. ¿Ustedes trabajan dentro? Bueno, este grupo de personas que están acá, pues están en el portón principal, esperando pues que se les abran los portones para poder ingresar. Llegaron como todas las mañanas, asumimos. ¿Y pues se han encontrado con esta sorpresa, amiga? No, pues sí que nos dimos con la sorpresa porque nos dábamos cuenta que se le iban a tomar la universidad. Bueno, ¿y si ustedes son de qué, bueno, de mantenimiento? Ajá, ¿de mantenimiento? Sí. Bueno, y si ni siquiera ustedes los están dejando entrar, asumimos pues que tampoco, gracias, amiga, asumimos pues que mucho menos van a dejar ingresar a las autoridades o a los maestros, porque el personal que está acá es de mantenimiento y de limpieza, tampoco a ellos los han dejado ingresar que en otras ocasiones, en otro tipo de tomas, en otras instituciones, valga la redundancia, se les permite ingresar aunque sea el personal técnico de mantenimiento o de limpieza, pero en esta ocasión no ha sido así. Así que esto pues prueba de que la idea de presión que estos guardias han decidido realizar esta mañana pues es realmente contundente y decidida a paralizar las labores, las actividades totales aquí en la Universidad Nacional, en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, aquí en Tegucigalpa. Así que esto es lo que ocurre a esta hora de la mañana, Ramón y televidentes a los que tienen pensado pues venir a hacer algún tipo de trámite, alguna actividad a la Universidad Pedagógica que no lo haga, al menos no por el momento, porque está completamente tomada y muy decidido, los guardias de seguridad pues han decidido no dejar pues que continúen las labores en este lugar porque se la han tomado. Vamos a una pausa comercial, pero al volver más noticias en TN5 Matutino. Seis de la mañana, 24 minutos. ¿Cuál es la advertencia que hace el Colegio de Químico Farmacéutico de Honduras para la adquisición o para la compra de medicamentos y vacunas para los establecimientos públicos del país? Además, ¿cómo interpretan las últimas declaraciones del ministro de la CESAL, José Manuel Mateu, cuando ha dicho que no es necesario veeduría de sociedad civil en la compra de medicamentos y otros insumos médicos para el sector público de Honduras? Tony Munguía, con usted. Buen día Ramón, esta mañana nos acompaña Juan Carlos Hernández, representante de los químicos farmacéuticos de nuestro país. Bueno, Juan Carlos, ya escuchó usted algunas aseveraciones que hace el ministro de Salud, donde rechaza la veeduría social de lo que es la sociedad civil y también los margina a ustedes de un proceso de compra de medicamentos y también de vacunas. Un gusto tenerlo aquí en TN5 Matutino. Bueno, muy buen día. Un saludo a toda la teleaudiencia de TN5 Matutino y a todo el pueblo hondureño. Pues nosotros lamentamos este tipo de actitudes que en nada fomentan la transparencia, en nada permiten que se cumpla lo que la ley permite, lo que la ley establece. Y pues nosotros lo hemos venido viendo como agremiados del Colegio Químico Farmacéutico de Honduras, esta invisibilización de la que hemos sido objeto de parte del señor ministro José Manuel Mateu, que pues prácticamente y paladinamente nos ha hecho a un lado en cuanto a la compra, en cuanto a la adquisición, en cuanto a los dictámenes y en cuanto a los análisis. Nos causa muchísima gracia de escuchar las declaraciones de él, que quiere darle lo que por ley le corresponde al Colegio Químico, quiere que la universidad lo tome en lo que análisis de medicamentos respecta. Y pues nosotros quisiéramos saber ahorita que él no paga, que como Secretaría de Salud a usted no le cuesta un centavo un análisis de un medicamento en el Colegio Químico Farmacéutico de Honduras. Entonces ahora usted quiere invertir y no es que no hay dinero. O sea, nosotros quisiéramos saber realmente de dónde vienen todo este tipo de posiciones. Lo que da a entender es que muchos funcionarios no están preparados justamente para poder administrar de acuerdo a las instrucciones de nuestra presidenta Xiomara Castro. ¿Este es el camino a la ilegalidad en estas compras de fármacos, Juan Carlos? Pues bueno, como son compras directas se acortan muchos términos y muchos procesos, pero sí creemos que es innegable que tiene que haber transparencia, sobre todo porque ha sido un término en el país que en el país siempre se nos ha señalado que no hay transparencia, que no hay, que siempre se prestan para procesos oscuros este tipo de adquisiciones y pues usted no está considerando ni a la sociedad civil y tampoco está considerando al Colegio Químico, o sea, ni siquiera la porción gremial ni la porción veedora de la sociedad. Entonces pues realmente ¿a qué es lo que llegó esta persona? A cualquier cosa menos a transparencia, eso es lo que hace o hace pensar. En el Congreso también los están marginando en una socialización sobre unos exámenes toxicológicos que se van a hacer para los que compran armas, ¿esto es así, Juan Carlos? Bueno, sí, estas cosas también me causan gracia, también hay que hablar del diputado Yuri Sabas, que propuso una moción de ley donde se le está dando a una especialidad, a una parte académica que no está facultada para emitir un dictamen toxicológico, que es el colegio de microbiólogos, con todo respeto para ellos, pero esto que hicieron ayer es como que usted le dé a un abogado que le autorice que saque muelas, porque sinceramente ellos no tienen la preparación académica para emitir un dictamen toxicológico, y oiga usted, y para la tenencia de armas, es decir que estas cosas realmente a mí me causan gracia, nosotros sí recibimos la comunicación del jefe de la bancada del Partido Libre, Rafael Sarmiento, que se estaría reuniendo en las próximas horas con la directiva de nuestro colegio químico para conocer nuestra posición, que esperamos que al final se mantenga la administración toxicológica de estos exámenes, que por parte del colegio químico que estamos académicamente facultados, y que no se le siga dando a otras áreas de la salud, por Dios, cosas que le corresponden a un farmacéutico. Muchísimas gracias, Juan Carlos Hernández, representante de los, pues lo que son químicos farmacéuticos de nuestro país, regresamos con usted, buenos días. Gracias, Tony. Mire qué importante es cuando hay esa fusión, ese entendimiento de instituciones encargadas de ver el bienestar de la educación en el país, y principalmente de los jóvenes de bajos recursos económicos. La siguiente nota informativa nos da a conocer que la Fundación Intur, de la mano de World Vision y varias organizaciones firman importantes convenios para establecer mecanismos de apoyo en educación y emprendimiento para jóvenes de escasos recursos económicos. Enhorabuena, enhorabuena para muchas familias del país. Con el objetivo de establecer mecanismos de coordinación y apoyo para la ejecución de proyectos de desarrollo en educación, emprendimiento y empleabilidad en beneficio de jóvenes de escasos recursos en Tegucigalpa y San Pedro Sula, la Fundación Hondureña Intur junto a World Vision, Glasswing International y por primera vez Children International firmaron un convenio de cooperación. El objetivo es aliarse con organizaciones que tienen un prestigio a nivel mundial, que nos escogen nuestra plataforma del instituto por tener la trayectoria que tenemos, por haber demostrado que sí podemos en conjunto con nuestros clientes, con los colaboradores de la empresa Intur cambiar vidas, darle la oportunidad a todos estos jóvenes que se gradúen de bachillerato y que puedan lograr sus propias empresas o tener un buen trabajo y seguir a la universidad. Por cuarto año consecutivo, World Vision deposita su confianza y credibilidad en la Fundación Intur al renovar su alianza estratégica, en esta ocasión beneficiando a 119 jóvenes que recibirán una beca y capacitaciones para fortalecer sus competencias en empleabilidad y otras habilidades. Se trata de que los jóvenes puedan concluir su sistema educativo formal, son jóvenes que han pasado por procesos de formación con visión mundial usando una metodología que se llama Use Ready y una vez que ellos terminan la metodología ellos tienen como salida tres opciones, educarse, continuar con la educación, buscar un empleo o emprender. A esta iniciativa de contribuir con la educación de los jóvenes hondureños también se une a la Fundación Intur Glasswing International y la Fundación Citi, organismos que apoyarán a 50 jóvenes con el programa de emprendimiento núcleo que ayuda a desarrollar competencias técnicas en el área digital e innovación. Este proyecto está dirigido a 50 estudiantes de bachillerato del Instituto Intur, en el cual nosotros los estamos capacitando en ideas innovadoras, tecnológicas, como una herramienta y un camino para solucionar algunas necesidades comunitarias. Es tanta la confianza y credibilidad que depositan en la Fundación Intur que cada vez se unen más organizaciones que buscan el mismo objetivo, ayudar a los más necesitados. Es por ello que este año se suscribe por primera vez una alianza con Children International, una organización estadounidense dedicada a erradicar la pobreza generacional durante más de 80 años. Este organismo otorgará 29 becas en San Pedro Sula para capacitar al personal docente y estudiantes en temas de salud mental. Nuestro objetivo es reducir la deserción escolar, disminuir la migración de estos jóvenes e impulsar la educación. Esto es solo un comienzo para nosotros con la Fundación Intur, creo que y con Children International pensamos trabajar mucho tiempo. Durante 15 años de existencia, la Fundación Intur ha otorgado más de 6.000 becas de educación media y ha graduado a más de 1.600 alumnos de bachillerato. Jairo es uno de los beneficiados y asegura que ha sido una experiencia gratificante para él y sus hijas. Muy agradecido con Intur y con Visión Mundial ya que me ha dado la oportunidad de seguir estudiando y aparte emprender. Bueno, yo soy papá de dos niñas, entonces mis niñas, pues para darles una mejor vida en su momento ya que ahorita todo está bien complicado. En el marco de la celebración de los 15 años de creación del Instituto Intur y como un gesto de agradecimiento por apoyar y promover el desarrollo de Honduras a través de la educación, los estudiantes entregaron un reconocimiento a la licenciada Ana María Villeda, presidenta de la Fundación Intur. La noticia positiva es presentada por Tigo. Aquí la mejor señal, aquí hay Tigo. La mejor señal y mayor cobertura conectando a Honduras. Un grupo de jóvenes de tierra adentro, entre ellas mujeres, se han preparado en el ejercicio de corte de cabello en hombres, convirtiéndose en su fuente de ingreso, innovando así con estos servicios en su comunidad. Estamos alegres porque estos jóvenes están aprendiendo este emprendimiento y ya ellos van a salir adelante a desarrollar su empleo ya personal, porque ellos dicen que no esperan a quedarse aquí nomás, no que a tener su propio proyecto ellos personal y darle gracias a Dios a Fundesur, ya que los ha dado este emprendimiento a los jóvenes. Para mí ha sido una experiencia inolvidable y espero, con eso que me ha tocado vivir, seguir adelante, tener para poder poner mi propia barbería, para así sacar adelante a mis hijos. La industria camaronera del sur se ha comprometido con la juventud de las comunidades de las zonas costeras para forjar a gente de cambio y evitar así la migración. No tenían indicios de cómo hacer un corte de cabello y ahora los vemos ahí, ¿verdad? Y nos trae una enorme satisfacción como Fundesur, pues, en saber que hemos aportado a la captación de recursos de los hogares de cada uno de nuestros jóvenes representados aquí. Desde Choluteca, Karen Sauceda, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Tigo. Aquí la mejor señal. Seis de la mañana, treinta y ocho minutos, seis treinta y ocho minutos operativos esta mañana en San Pedro Sula. Siempre con el propósito de identificar vehículos que no porten la nueva placa vehicular. Orlin Martínez con usted. Buenos días, licenciado Ramón Matute. Buenos días a todos los televidentes de TN5 Matutino. Estamos ubicados en el Boulevard del Este, a la altura de Cip Calpules, en San Pedro Sula. Me acompaña el vocero de tránsito en la zona norte del país, Jeremías Medina. Bueno, han intensificado los operativos, Jeremías, para dar detención y decomiso a aquellas personas que todavía no dan su documento o su nueva placa. Así es, nosotros hemos prácticamente incrementado como Policía Nacional las diferentes operaciones en los diferentes sectores a nivel nacional, y no digamos así en esta zona norte, donde estamos intensificando las operaciones. Inicialmente nuestras operaciones están intensificadas para poder evitar lo que es la comisión del delito, entre otras cosas que se dan, y poder reducir lo que es la tasa de incidencia vial por parte de las personas que conducen en las diferentes vías. Adicional a esto, nosotros estamos reorientando nuestras operaciones policiales a los vehículos que todavía no han hecho lo que era el tema replaqueo, y que todavía no han hecho la placa anterior todavía. Entonces hemos reorientado operaciones a estas personas para tener que sancionarlas y decomisarles el permiso de conducir que tienen ellos, para poder de esta manera hacerlos que se presenten a las instalaciones pertinentes donde deben de reclamar esta placa, y de esta manera nosotros estamos trabajando en todos los diferentes sectores. A ver, ¿cuántas placas han decomisado hasta el momento, desde que entró en vigencia la nueva? Nosotros a nivel nacional prácticamente hemos decomisado más de 480 licencias de conducir a personas que no se han presentado a hacer lo que es el replaqueo. Aquí nosotros en la zona norte, pues ya llevamos prácticamente más de 200 licencias decomisadas en este sentido también. Ahora, la mayoría de las personas que andan en su vehículo andan en la nueva placa, ¿cuál es el argumento de los que no la andan, por ejemplo? Muchas personas creo que de repente usan el argumento que no han pagado la matrícula, más de algunos de estos, y que todavía no han logrado hacer algunos acuerdos de repente con lo que son las entidades del IP, entre otros factores de repente que tienen y que usan como excusa que de repente no tuvieron tiempo, entre otras cosas por las cuales estos no andan todavía a lo que es la placa nueva. ¿Operativos en las salidas de San Pedro Sula? Realizamos operativos dentro de la ciudad y a sus alrededores también de San Pedro Sula, para mantener esa presencia y poder inicialmente, como les digo, salvaguardar la vida de las personas, y de igual manera, pues si corresponde sancionar, lo estamos haciendo también. Muchísimas gracias, Jeremías Medina, él es el vocero de la Dirección de Vialidad y Transporte, ha montado operativos en los ejes carreteros, tanto en el Boulevard del Norte, del Sur y del Este, para inspeccionar los vehículos que aún no andan la nueva placa de sus vehículos. Lo que puedo informar a esta hora, licenciado Ramón Matute, desde el Boulevard del Este, en la ciudad de San Pedro Sula. Gracias, Orly Martínez. Ayer el Congreso Nacional de la República aprobó un decreto encaminado a establecer un fondo de más de 240 millones de lempiras, que servirán para subsidiar el pasaje del transporte en el bus de la ruta urbana. ¿Cómo reaccionan los dueños de las unidades esta mañana? Carlos Llanes, con usted. De inmediato, Ramón, le consulto a Wilmer Calix, dirigente de transporte, que nos diga si con esto que se aprobó para beneficiar al sector transporte, se terminan ya las acciones o las exigencias por parte de este rubro al gobierno, que desencadenaba pues en tomas y paros de labores. Buenos días, gracias por la oportunidad que nos dan de dirigirnos al pueblo hondureño, este prestigioso canal. Al final lo que se aprobó ayer es dándole seguimiento al pacto que firmamos el 12 de abril. Cuatro de meses después, estamos viendo que se aprueba el decreto en el Congreso Nacional, donde no es que porque hubo una aprobación ayer, ya se nos está haciendo efectivo el pago. Eso hay que aclararlo, hay que esperar que vaya al diario oficial La Gaceta su publicación. Puede tardar esta semana, puede ser hoy, mañana, tienes que ir a casa presidencial y después que lo envíen. Ese es un convenio firmado donde nosotros lo hemos respetado y hemos mantenido la tarifa. Ese es parte de la situación del sector transporte. Nosotros hemos sido bien claros, nosotros hemos cumplido lo que firmamos el 12 de abril. Hoy el gobierno, cuatro meses después, lo está cumpliendo. Y estamos esperando que con los fondos que se aprobaron, sea lo suficiente para la bonificación de los 3.200 unidades de transporte urbano a nivel nacional. No que vayamos a salir con una sorpresa de que se nos quiera pagar a 2.000 o 1.500 unidades de transporte. Específicamente o concretamente, ¿qué es lo que ustedes van a recibir mensualmente de estos millones que se aprobaron para ustedes? Bueno, como el 12 de abril se afirmó, al mantener la tarifa, que es la misma tarifa, hace 12 años se nos daba 3 lempiras por el usuario que nosotros transportamos a diario. Eso suma un promedio de 1.080 por unidad de transporte diario. Muy bien, ¿esto los manda a ustedes a revisar las tarifas para ver si existe la posibilidad de bajar los pasajes o mantenerlos? No, eso lo que nos manda es que nos van a cancelar lo que los meses atrás, que ya no te vía, nos adeudaba el gobierno de la república. Y también como emana la ley en el artículo 66, 67, 68 puede haber revisión cada seis meses. El gobierno si lo quiere aplicar o por medio de los transportistas podemos hacer las revisiones, a ver los costos de nuestra operación. Y también nosotros no tenemos ningún problema en cumplir la ley. Bueno, también están comprometidos a ser parte del proceso de modernización del transporte público. ¿Con qué se debería de comenzar? ¿Qué es lo que urge aquí en el país? Bueno, lo que urge aquí en el país es tener una visión bien enfocada y un proyecto a corto, mediano y largo plazo en temas de modernización que tiene que ser guiado por el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, emanado con los transportistas. Bueno, ya el combustible va hacia la baja, una tendencia bastante importante. También los pasajes van hacia la baja, Wilmer. Bueno, queremos aclararle, cuando le hablamos del sistema de revisión de tarifas, hay un mecanismo que emana la ley, el IPK, donde no solo influye la parte de los combustibles. Se menciona el costo de la llanta, del costo de la operación, se saca el valor del kilometraje. Creemos que del 12 de abril que firmamos, nosotros firmamos el combustible, el diésel, que es el que más utilizamos, estaba a 99.70. El de hoy, hoy por hoy, está a 118. Entonces, no ha habido, hay una baja importante, pero no significativa para llegar a 99.70. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Wilmer. Se descarte entonces en este momento la baja del pasaje, bueno, paralelo a la disminución del precio del combustible. Vamos a una pausa comercial, al volver más noticias en TN5 Matutino. Ondo Futuro presenta la novena generación de becarios compuesta por 25 jóvenes profesionales, quienes realizarán estudios de posgrado en siete países alrededor del mundo. Que irán a estudiar a las mejores universidades, este es el noveno año que lo hacemos. Hemos beneficiado a más de 190 jóvenes durante el tiempo, durante los nueve años que tiene la fundación. El presidente de la Junta Directiva de Ondo Futuro destacó que en Honduras no existen muchas opciones que ayuden a becar a talentos quienes traen la posibilidad de trabajar en las mejores universidades y traer ese conocimiento al país. Generar el desarrollo económico y el bienestar que el país requiere. Aquí algunos testimonios de jóvenes que sin duda se sienten felices al formar parte de este extraordinario apoyo de Ondo Futuro. De becarios que han regresado y trabajan en silencio en sus carreras y aportan muchísimo, de eso estoy seguro. No son cosas que están escritas, es una aventura, pero estamos muy contentos de agarrar una mochila y decir yo le apuesto a esa aventura porque yo me atrevo a cambiar el mundo. España, Países Bajos, Francia, Alemania y México son algunos de los países donde estos jóvenes se van a especializar en un posgrado. El pésimo estado de las carreteras en el centro de la Ceiba tiene de correr a los dueños de unidades tanto públicas como privadas en este sector del Atlántico Hondureño. Nahum Onge, con usted. Muchas gracias Ramón Edgardo Matute, televidente de TN5 Matutino. A esta hora de la mañana me encuentro aquí en uno de los principales sectores de la ciudad Puerto de la Ceiba y es la salida hacia el departamento de Colón cerca de la mayor parte de los centros comerciales más grandes de esta localidad. Y vea usted cómo se encuentran los tremendos cráteres que de una u otra manera pues hacen un tráfico vehicular bastante pesado y también dañan a los vehículos de la población en general y así como el sector transporte. Vea las maniobras que tienen que hacer los conductores. Vea usted las imágenes que le mostramos en estos precisos momentos. Y es que hay preocupación en los diferentes sectores ante el mal estado que se encuentra la mayor parte de las calles en las principales avenidas de esta ciudad Puerto de la Ceiba. Vamos a escuchar rápidamente aquí a Giovanni Maradiaga quien es el presidente de la asociación de taxistas de esta ciudad Puerto de la Ceiba que en este momento brinda detalles aquí en la ciudad Puerto de la Ceiba. Ha desaparecido y son enormes las dificultades que se están presentando en la ciudad de la Ceiba. ¿Qué le piden ustedes a las autoridades? Que nos ayuden, que recuerden somos la tercera ciudad importante en Honduras. Es una carretera principal, la CA13, donde transita enorme cantidad de vehículos livianos y así mismo pesados. Preocupante esta situación. Ustedes como asociación de taxistas piden una respuesta inmediata ante el mal estado de todas las calles principales de la ciudad. Como organización del gremio de taxis a Taxu es preocupante el abandono en que nos encontramos en la ciudad de la Ceiba. Esto ya no puede esperar más. Es una urgencia. Es una necesidad apremiante. Necesitamos que el gobierno central le preste atención a la ciudad de la Ceiba porque los cráteres están a la vuelta de la esquina. Tenemos una cadena de hoteles aquí donde estamos haciendo esta entrevista. Tenemos un mall, tenemos centros comerciales, por lo consiguiente es la entrada de la ciudad y no podemos tener a la vista de los turistas estos enormes cráteres. Bueno, muchísimas gracias. Giovanni Maradiaga, quien es presidente de la Asociación de Taxistas. Si vea usted, Ramón Ricardo Matute, las imágenes que nos regala nuestro compañero José Contreras. Específicamente aquí el llamado es a las autoridades a nivel central y también las autoridades a nivel municipal para que busquen una solución y una alternativa lo más pronto posible ante esta problemática en la imagen de la ciudad de Puerto de la Ceiba porque aquí es la entrada viniendo desde el departamento de Colón, así viceversa saliendo hacia la zona. Con este contacto y estas imágenes regresamos nuevamente con ustedes hasta Tegucigalpa. Bien, gracias. Es terrible, ¿verdad? Lo que está pasando. Mire que pareciera que no existiera alcalde ahí en la Ceiba. Y no me estoy refiriendo solamente al actual alcalde, los que han pasado. Es posible que se hayan olvidado del centro de la Ceiba. Y así pasa con muchos municipios de Honduras que no tienen respuesta cuando se trata de infraestructura carretera, principalmente en las calles que están en las ciudades, en el interior de las ciudades. Y estamos hablando de ciudades turísticas como la Ceiba, por supuesto, que es visitada por muchos, por muchos extranjeros. Hoy mismo andan muchos salvadoreños disfrutando de las playas de la Ceiba y se encuentran con este tipo de carreteras. Óigame, qué mala imagen, ¿verdad? Alcaldes, trabajen, hombre. Alcalde de la Ceiba, a usted le digo esta mañana. Usted fue diputado. Trabaje. Dele respuesta a la gente. Está pidiendo que se le resuelva. Mire, qué difícil situación para los transportistas. Bien, en mis valladares, juventud desplazada, ¿qué está pidiendo las autoridades esta mañana a través del matutino? Buenos días. Buenos días, licenciado. Y a todo el auditorio de DN5 Matutino, así es. Me encuentro con el joven Martín Pereza y Brian Sánchez, representante de la red de jóvenes desplazadas por violencia en Honduras. ¿Cuáles son estas inquietudes que ustedes le están presentando al gobierno actual? Nosotros, como jóvenes, queremos hacernos escuchar e incidir porque el Congreso Nacional retome esta sugerencia que nosotros le hicimos de aprobar la ley de protección para las personas desplazadas por violencia, que en 2019 se inició a trabajar, pero fue hasta el año 2022, a inicios de este año, en cuando se retomó, pero aún no hemos recibido ninguna buena noticia acerca de cómo va el avance de la aprobación de esta ley. ¿Cuáles serían esas ventajas si ellos vienen y toman en cuenta esta ley? Perfecto. Si se aprueba esta ley, muchas de las ventajas serían la atención, la prevención y la protección para estas personas que son desplazadas internamente por violencia en nuestro país. Tendríamos un marco legal que las ampare y, por supuesto, ellas se sentirían más seguras. Estamos también, licenciado, con el joven Brian Sánchez. Brian, ¿cuánto es la cifra de jóvenes que se han reportado por desplazamiento y violencia? Buenos días, son alrededor de 250 mil personas, esto en el censo para el 2018 por parte del ACNUR, entre ellos niños, niñas, jóvenes, mujeres y comunidad LGTBIQ+. Así es, licenciado, con este contacto regresamos a estudios. Es importante mencionar que esta ley viene engavetada desde el año 2019, entonces es importante que el gobierno actual le tome cuenta porque esto viene a dar muchas ventajas tanto para estos jóvenes como para todos los jóvenes de Honduras. Si no hay preguntas con este contacto, regresamos a estudios. Bien, gracias, Enni Valladares. La nueva ley de junta nominadora aprobada en el Congreso Nacional de la República manda a la Secretaría Especial de Lucha contra la Corrupción y Transparencia que precisamente su titular es el doctor El Mundo Arellana Mercado a llamar a todos los integrantes de la sociedad civil para una asamblea y ahí escoger al propietario y suplente que los va a representar en la junta nominadora. Don Hugo Maldonado, presidente del CODE, usted nos confirma que para hoy ya han sido convocados todos los miembros de sociedad civil. Buenos días. Buenos días, alianzado Ramón Matute. Un gusto saludarle a usted y a la audiencia de TN5, al matutino. Bueno, este día a las 10 y 30 de la mañana están siendo convocados según recorren en las redes sociales ya para nombrar a los representantes de sociedad civil, lo cual se va a hacer en una asamblea el día de hoy y así nombrar el representante de la sociedad civil ante la junta nominadora para que ésta sea conformada y buscar los candidatos o precandidatos o las propuestas para ser elevadas al seno del Congreso Nacional y esperando que las organizaciones de sociedad civil tomen con mucha consideración, con mucha responsabilidad y esperando que quienes queden electos para representar a la sociedad civil lo hagan con mucha responsabilidad pensando en el bien del país. Es decir que hoy ya se va a elegir o a escoger el propietario y suplente de sociedad civil ante junta nominadora. Es correcto, licenciado Matute, este día pues se va a dar esta elección y el CODE reitera su compromiso de que quienes queden electos sean dignos representantes de la sociedad civil y que al interior de la junta nominadora hagan el papel y sepan llevar el pensamiento el anhelo de esta sociedad hondurena para poder llevar al seno del Congreso Nacional los mejores elementos, hombres y mujeres que puedan representar o ser candidatos o precandidatos digamos ante el seno del Congreso para que ahí sea electa la nueva Corte Suprema de Justicia o los nuevos magistrados. Esto es vía convocatoria que ha realizado el ministro de Transparencia y de lucha contra la corrupción el doctor Edmundo Oriana Mercado, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Recuerde que este es un compromiso que tiene que irse homologando a nivel de todos los diferentes sectores ya el CONADE, ya el Consejo Hondureño de la Universidad Privada y los demás ya están haciendo sus respectivos nombramientos para que la nueva junta nominadora quede conformada y comience a hacer un papel digno en favor de la justicia y del pueblo hondureño. Perfecto, gracias don Hugo Ramón Maldonado, muy amable. Este día entonces la sociedad civil en asamblea convocada por el ministro de lucha contra la corrupción y transparencia el doctor Edmundo Oriana Mercado hace su asamblea para escoger al propietario y suplente que los va a representar ante junta nominadora que tendrá la obligación de mandar nómina de 45 propuestas al Congreso Nacional y escoger los próximos 15 magistrados ante la Corte Suprema de Justicia. Hasta aquí el matutino, que pase usted un feliz día.